Buenas noches, ¡está con el mío! Esta noche, vamos a ver a ustedes los grandes escenarios que ustedes nos han celebrado. Y para comenzar a ofrecer a esta fiesta, desde su sacerdote de luz, el presidente Magri, de los dos, una licencia a todo el mundo, vamos a ver a esta noche, estamos en fiesta. Buenas noches, una, dos, tres. 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 ¡Aplausos! ¡Aplausos! Para todos aquellos que tienen ya dos mujeres, óiganlo bien, cortense bien. ¡Vamos, abuelos! ¡Aplausos! 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 Aplausos! ¡Aplausos! Tiene dos de acuerdo que a su amiga, y a su hija, 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 y a su hija. ¡Ven a la noche! ¡Ven a la noche! ¡Ven a la noche! ¡Eso si se va a pasar, es un alarak! ¡Eh! ¡Por que todo el día! ¡Eso se va a pasar, es un alarak! ¡Ven a la noche! ¡Ven a cajar lo mío! ¡A mí me da todo lo que vengo contigo! ¡Si me estás como anteriores! ¡A tu màrquete, me da todo lo que vivo! ¡Suscríbete al canal! Música 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 ¡Arriba! ¡Arriba con el río! ¡Arriba! 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 y de nuevo ¡Arriba, arriba, 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 arriba los sueños! ¡Arriba, arriba, 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 ¡Vaya, Vaya! ¡Vaya! 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 ¡Gracias! 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 ¡Gracias por ver el video! ¡Gracias por ver el video! ¡Gracias! 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 ¡Gracias!